Bueno, estamos en comunicación con Omar Ortiguela, presidente de la Cámara de Hostels de Rosario. Muy buenos días Omar, Joseph, Müller y Gabriela, te mandamos un buen día. Y bueno, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo andan? Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio. Siempre es importante tener espacio para poder comunicar lo que está pasando, sobre todo en estos tiempos que son tan caóticos, ¿no? Donde cada semana vamos esperando un nuevo desafío, ¿no es cierto? Sí. Bueno, contanos, ¿cómo es la situación de la Cámara de que nuclea todos los hostels de Rosario? ¿Cuál es la situación que está viviendo tras esta pandemia del COVID-19? Bueno, mira, nosotros, como se sabe, el turismo no está funcionando, obviamente, porque no hay transporte, no hay comunicación, digamos, en el tema de que la gente no se trata de hablar y todo esto, que ya no es de público conocimiento. Así que, básicamente, la situación en los hostels en Rosario, la mayoría nos hemos transformado en presidencia de alguna forma, con las excepciones que tenemos habilitadas para hospedar gente, gente que de pronto nos manda al gobierno, o gente que está en una situación laboral estabilitada, bueno, con todos los recados necesarios, los cuartos se transformaron en privados, bueno, viste, la modalidad hostels es muy particular, porque es básicamente el único tipo de alojamiento que ofrece cuartos compartidos, ¿no? Así es. Hay protocolos que van a cambiar un poco por ese tema, por lo menos como, no sé si como transición o definitivo, pero, bueno, nada es definitivo en los negocios, pero, por lo menos en un futuro cercano, cuando vuelva el turismo. La verdad que hay un panorama complicado, pero, sí, hubo un momento más, al principio, viste, hubo algunos hostels que cerraron, porque ya venían como cascoteados de antes, y, bueno, la pandemia nos terminó de, digamos, no quiero usar palabras fuertes, pero, bueno, los dueños llegaron a la decisión de no seguir el rubro, pero, bueno, acá estamos aguantando, somos 11 hostels en la cámara, y hay un pan más fuera de la cámara, con los cuales estamos comunicados, porque siempre hay una onda, y, bueno, creo que hay un sentimiento de unión, de incorporar, de que ellos se puedan volver a incorporar también a la cámara, y salir a la cancha, para, bueno, para que no cierren más colegas, y para que de pronto, cuando vuelva todo, de que algunos colegas que se fueron, me vuelvan al rubro, ¿cierto? Seguro, incluso por ahí, conversaba con gente incluso de la cámara de hoteleros, conversaba también con gente de las cabañas, viste, que también tienen otra realidad, porque los protocolos no son siempre los mismos, ni para los hostels, ni hoteles, ni para la gente que tiene cabañas, tienen protocolos distintos. Para eso existen las cámaras, ¿no? Para tener esa interacción con el gobierno, directa, y ser más específico con cada sector, porque a veces la gente habla de turismo, a mí a veces, yo soy un poco efusivo, a veces, ¿no?, con este tema, porque hago el turismo en mi vida, hace 20 años que trabajo en esto, y la verdad que, me lo apasionó, y creo que siempre se puede mejorar, y que una ciudad puede ofrecer cada vez más, como pasa con Rosario, hoy en día, que, digamos, en lo que es ciudades grandes, Rosario es una ciudad que, todavía está un poco más atrás, que otras ciudades, ¿viste? Sí. Obviamente, no es lo mismo que Córdoba, Bariloche, Iguazú, Mendoza, como que han empezado con una política turística hace 50, 70, 80 años, y nosotros estamos aquí, entonces, seguimos discutiendo qué es lo que queríamos hacer, mientras otros ya dejaron de discutir, lo hicieron. Somos muy activos en la Cámara de Jópez, la verdad que, por suerte, desde que empezó en el 2011, se han hecho muchas gestiones, y tenemos una visión más cooperativa de las cosas, donde, en vez de competir tanto, tratamos de complementarnos y ayudarnos, hay un montón de formas de ayudarse con mi colega, en nuestro caso, por ejemplo, con el turismo con dirigentes, cuando viene un grupo grande, hacemos un relevo de cuántas plazas podemos ofrecer, y vamos en bloque, necesitamos tarifa, servicios, y entonces nos someta la competencia de real, entonces eso funcionó un montón, siempre funcionó, desde el principio, eso me da tranquilidad a mí también para trabajar, y, bueno, ahora estoy volando un poco, es un poco nostálptico, pero, es inevitable, la nostalgia es parte de la esperanza también, un poco, bueno, una forma de comunicarse contigo, así, aquello que en algún momento, quieran reservar, con dirigente, acá en la ciudad de Santa Fe, porque viste que uno va de Santa Fe, yo me he ido varias veces, si bien no soy de la ciudad de Santa Fe, pero vivo ya acá, y Rosario es una ciudad bastante emblemática, porque uno sabe que, no la podés recorrer un día, no es una ciudad pequeña, sino tenés múltiples de opciones, y un hostel, es una buena alternativa para una noche, y el otro día volverás a recorrerla, y después te volvés a tu destino, me parece que... O sea, lo que ofrece la hostelería, es, están más ligadas al turismo joven, y los programas, digamos, los paquetes que como ofrecen, están más ligadas al turismo joven, que es el 17 y el 35, que abarca toda la parte universitaria, y po-universitaria, o la gente que, las despedidas solteras, siempre fueron un público muy común, por decirte grupos así específicos, los congresos universitarios, caen todos los hosts, el postulante, hay un montón de públicos, que estuvimos ganando con el tiempo, y hay otros que también, por ejemplo ahora, hace un par de semanas, hicimos un campeño con Federación Gremial, y a través de este turístico también, ahí coordinando, para que las asociaciones, por ejemplo, las constructoras, y toda esta gente, que está exceptuada, y que tiene un control obligatorio, puedan alojarse a los hostels, con un precio módico, y bueno, son cosas que uno va tratando de, de buscar, como para, para balear, esos tiempos, no hay dibujos, que le quiera ganando plata, lo importante es tratar de no perder tanto, y poder aguantar, para cuando, cuando venga, las buenas, digamos, y que hagan la activación, le han botado el S para la activar, aunque algunas, digamos, siempre le falta un poco, ¿no? Porque, las leyes son muy generales, a veces, ahí donde la Cámara, cada vez, la Cámara, y uno tiene que, salir a, a defenderlo, y a debatirlo, en un buen lugar también, obviamente, no, no tratando de, no pelearse con nadie, porque, en este tiempo, pelearse, sería, no colabora, como, hay que llegar a un consenso, sí o sí. Bueno, Omar, un abrazo, y gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, a disposición, y a alguno, le interesa, la Cámara de Hostels, tiene una página web, que es, chrosario.org, y bueno, mi teléfono a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Omar, un abrazo, ¿no? Que pases buen día. Igualmente, un abrazo para todos. Bueno, estábamos comunicando con Omar Ortiguela, presidente de la Cámara de Hostels de Rosario,